un día más de 80 y aquí estamos un día más con bordea land 3 bueno no sé cuánto día lleva ya con el juego creo que es mucho más largo que los anteriores o quizás a mí se me está haciendo más largo no lo sé no lo sé a todos sabe que hay que decir también de que no me está venciendo aburrido aunque yo ahora mismo me echaba una fiesta me la echaba así bueno bien bien vamos a cargar la partida y bueno como por ahora no hay nadie pues vamos viendo que vamos a ir haciendo level 35 bien no sé si enfrentarme a los que hay aquí o esperar un poquitín porque hay un arma que no me gusta y este tira mucho de ahí vamos a ver dónde estamos cómo se llegaba ahí o sea como sea vamos a abrir se viene un sacrificio siente la sed de sangre voy de casa a la gran cámara la verdad es que me he perdido un poquito en el mapa y no sé si voy bien o no así que bueno por aquí no vamos a ningún lado un momentito ha llegado un correo es que aún estoy en horario de que pueden llegar correos de la web y eso es lo que ha llegado un nuevo vídeo de marvel avengers no sé la pinta del juego es es muy suya oh oh ¡Pronto! ¡Se me revelará otro! Otro verde. Pues nada, vamos a recolectar verde para venderlo. Claro, el problema es que te ves aquí y ahora dices, ¿estabas yendo bien? ¿Estabas yendo para el otro lado? Vale, vale, ya sé, ya sé. A ver si mi cuchillo encaja en su cráneo. ¡Prueba mi pum! ¡Lucha por los canizos! ¡Ahora! ¡Que lanzo granada! ¡Te voy a detener! ¡Ahhh! ¡Ahora no! ¡Le acabamos! ¡Todos sabemos cómo acabará esto! ¡Dios, Dios mío! ¡Rota! ¡Buen tiro, ataque! ¡Esto! ¡El boom final! Tiende un puto lanzanano. ¡Como desee! ¡Deja que la vida te abandone! ¡Sí! Y la mierda del evento de Halloween es que te salen estas puñitas de las cabezas, que lo que hacen es joder más que otra cosa. ¡Bueno, Diego Las! ¡Sí, tío! No sé cómo mierda quitarlo. Porque nos pasa a todos. Sale ahí y te quita un cacho del chat. ¡Oh, y en cosas! ¡Qué odio! ¡Sí, me he cagado encima! ¡Joder! ¡Supongo que... ¡Dame mío! Lo que no me mola de esto es que voy a llegar a un boss que es de los que requieren gastar un viaje de balas y ya voy a gastar, porque me voy a gastar. No, bueno, no tanto. En verdad viendo que estoy solo tirando de este arma, pero a lo mejor podemos hacer algo. A ver, ¿por dónde... ¡Voy a despellejar! ¡Voy a... ¡Voy a oxidarte! ¡Voy a... ¡Voy a oxidarte! ¡Voy a oxidarte! ¡Voy aants! ¡Voy a oxidarte! ¡Voy a oxidarte! ¡Joder! ¡Voy a oxidarte! ¡Voy a oxidarte! ¡Muchas así! ¡La harina! listo por tirarle la calavera esa de los huevos. Dios, no dan asco ni nada los bichos eso. Buenas Daniel Rendines, Diego me pregunta cuántas horas llevo, ahí vamos a mirar, estadística no creía que llevaba tantas horas, sé que llevaba un viaje de horas pero no creía que llevara tantas horas. Oh, vaya Daniel Rendines. Bueno, luego si estás, te agradeceremos que te pases. No ve, no ve, no ve, no ve. Ve, pequeño, comete los vivos. Mierda, puto Trin. Suerte que lo mismo que te matas, lo matas tú, eh. ¿Algún momento? A ver qué me están diciendo por otro lado. Oh, mira, joder. Pues, eh, el… El mes de la febrero la no ha estado activado. del playstation plus el mejor mes es el niño el outlast 2 y bueno luego el estrés así que sólo con el niño podríamos decir que este mes este próximo mes gana gana en este caso playstation 4 para que no tenga los juegos ahí también está cierto porque el niño es uno de esos que lo tiene luego todo dios eso lo tiene desgastado a ver yo no tengo plus vale por lo que bueno a mí este bicho me mató ayer como tres o cuatro veces seguía la primera vez que me enfrente a él fue la única vez que estuve a punto de retirar melo ahora tengo un level más que ayer cuando me enfrente no sé si tendría que haber esperado a tener un poco más pero es que tampoco recuerdo es una entrada triunfa a quien le apetece barbacoa joder como se va a petición popular la mega batidora a ver se le dispara los ojos y el tanque de atrás pero creo que la mega batidora como la llaman también la pues tirar y entonces se le cae un cacho de brazos que puede también dispararle que el público participe salida ahí y enseñar de los afilados que tenéis los dientes como más matar dicho lo que sucesito esto es lo malo hay que dispararle esta mierda y ahora aquí venir a gachayete y aunque le hace daño en todas las partes en los ojos donde le hace crítico es la espalda y algo me dice que en este brazo también vamos a tener que fregarte bueno bueno mientras que hayas mohs sin problema porque me resucito Lo malo es cuando te pillan una parte así sin bichos para cargarte. Hostia, que este que lo había... Vale, me lo he comido, me lo he comido. ¡Todos te miran, saque a cámaras! Quiero ver como son tus trippers. Mierda, 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 ¿hay alguien aquí para matar? Por eso tampoco me estoy dedicando a matar a ningún modo, porque claro que no me compensa. Y ahora la segunda fase empieza cuando... El problema es que muchas veces no sabes por dónde estás andando. El problema es que muchas veces no sabes por dónde estás andando. ¡Oh! ¡Saltado todo el tiempo! ¡Mierda! Yo no puedo resaltar a niña... Bueno, puedo resaltar de manera manual. Venga, vamos de caza. ¡Eh! ¡Ah! ¡Atrudir! ¡Atrudir! ¡No hay que! ¡Eso es el enano! ¡Eso es el enero! ¡Vamos con todo! ¡Es tozor! ¡Púlsalos todos! Es la tercera fase en la que... ¡Joder! ¡Es hora de ablandarte con el ablandador! ¡Mierda! Para sobrevivir. ¡Te vemos! ¡Este es mi trozo favorito! ¡Hazle por esto! ¡Eso de disparar a una zona exacta! ¡Encima! ¡Están huyendo! ¡Esto la mierda es una mega batidora! ¡Bueno, esta de la de que agachado no te la come! ¡Mierda! ¡Pero me la han comido porque patata! ¡Le cago en la puta! ¡Vale! ¡Ostia! ¡Mierda cosa especial! ¡No lo he inventado todo! ¡Eh, retaco! ¡Que te he hecho justicia! ¡Sigue alerta! ¡Sake a cámaras! ¡Sigue alerta! ¡Sake a cámaras! ¡Oh, no Notre! ¡No! ¡No! ¡Esto no, no! ¡Ay! ¿No te pasas de altura para los Sake a cámaras? ¡No te voy al demás duro! ¡Joder! ¡L nae por el amor de los siapeses! Ahora, saca una mierda... ¿Dónde hay enanos de mierda? ¡Joder! ¡Esto no ha acabado! ¡Ataca a pelo con el núcleo de heridio! ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que es inestable? ¡Da igual tú, hazlo! ¡Hala! Sí, es que hay algunas armas que tardan muchísimo en recargarse. No, no lo he visto. No quiero verlo. Uno y... ¿Dónde está el otro? ¡Mierda! Voy a tener que tirar cosas porque... No puedo coger apenas nada ahí. Bueno, tiro esto... Tiro... Esto... Tiro esto... Es que es dinero, estoy tirando dinero. A ver... Vamos a coger esto primero. Esto... Y esto... Y... ¿Qué más? ¿Y qué más? ¡El ansia! ¡El ansia por coger mierda! De esto... De esto... De esto va... Eh... Borde en la entrega. ¿Qué más te le agregues si no lo va a jugar? No lo va a jugar. A ver... A ver... Mi ilusión es jugarlo yo, ¿no? A lo mismo se ponen dos partidas. Uno por cada lado. Tampoco hay que ser tan... No sé... Lo mismo ya lo he jugado. Lo mismo lo tengo ya. Y... Y... Y no puedo decir nada. Porque he firmado un NDA. ¿Te imaginas? Ah, no. Te digo ya. No lo tengo. A ver... 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 No voy a... Aquí hay artefactos. Voy... Voy a mirar qué más mierda puedo tirar. Que aquí sí hay grises, pero es que estos grises... Al fin y al cabo los quiero por lo que los quiero. Para venderlos. A ver... Qué es lo que había visto aquí. Esto es una pistolita. Artefactos. Bueno, pues voy a tener que dejar un montón de cosas. Me da mucho coraje, pero... Es lo que hay. Vamos a continuar con... Con la historia de Magandas. Y mira que ya he... He ampliado la mochila unas pocas de veces. Adelante, saca tus conclusiones. Eres una sirena. Sí. Por eso podía hablarte telepáticamente y cargar las llaves de la cámara. En cuanto a mis poderes especiales, puedo manipular máquinas y cualquier cosa que tenga electricidad. Se llama cambio de fase. Considéralo un don de un ángel guardián. Tenía pensado mantenerlo en secreto, pero... Entre que los planes suelen torderse y la máquina robótica asesina... Bueno, tú estabas allí y ahora ya lo sabe toda la galaxia. ¡Soy una estrella! Nos vemos en Sanctuary, busca cámaras. Y gracias por rescatarme. ¿Has visto? Es el logro que acabo de ver. Bueno, vamos a Sanctuary. Pues este ayer me... Me fue jodido. Me lo he podido cargar a la primera hoy. Es de estas veces que te... Lo pruebas varias veces. Te mata, te mata, te mata. Y luego al día siguiente lo juegas de nuevo y te lo cargas a la primera. Pues eso es lo que habéis visto. Eso es lo que habéis visto. Y él quiere verte en el puente, recluta. Ahora que has rescatado a Tannis, quizá te creas que eres canela en rama. Pero no te olvides de que te supero en rango. Y que sé dónde duermes. Es broma, ¿o no? ¡Al puente! Oh, mirad, hay cositas ahí. Bueno, antes de ir al puente voy a ir a vender mierda. Tengo mierdas para vender. Bueno, y antes tendría que ver todo lo que me puedo equipar. Mapa. Voy a meter... Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo bien. Aquí tengo el banco. Voy a meter en el banco un par de cositas. A ver... Si, a este le pasa lo mismo en solitario, hay algunos bosses que si dices, tío, de verdad, no hay cojones. No me puedo resucitar. Me mata, me mata casi por toda la putísima cara y... y no puedo hacer nada. A ver... A ver... A ver... Claro, esto me ha tocado, pero esto no lo puedo usar yo. No es de mi clase. Qué decepción más grande. Y encima el otro es de peor nivel que el que tenía. Ay, 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 ay. Bueno... Vamos a meterlo en el banco. O nos vamos a meter con el banco. Vamos a meter con el banco. A ver... Vamos a meter con el banco. Esto lo vendo, lo vendo, lo vendo, 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 vendo vendo. Vamos, de aquí que se puede sacar por el hecho, que ya tengo el level 36, así que tendría que olvidarme de los level 33 por aquí. Otro correo. Just Halloween and Destiny 2. Díselo a alguien que le importe. A ver. Lo vendo. Vendo. Me voy a quedar con los 33. Y ya me estoy quedando con mucho por aquí. Vamos a ver si tengo dinero para algo. ¿Necesitas llevar más cosas? Pues tengo tres palabras para ti. Mejora de almacenamiento. Sí, pero es que fíjate lo que me piden por cada mejores. Mejor... Ser mercenal no es como ser mercader. Si no estás bien abastecido, no durarás ni un suspiro. Pueden parecer pequeñas, pero es solo que están lejos. No hagas preguntas por el que te mate. Y esta también. Bueno, no me la puedo comprar ahora. Vale. Si no pego el bombazo, mejor. Si tú no lo compras, lo harán tus enemigos. Voy a vender los 33 también. Que te llenes los bolsillos de dinero. No los hará la prueba de balas. Vale. No toques... Greg, no toques botones que no tienes que tocar. Y encima, claro, esto se me pone aquí en medio y no veo una mierda. No veo una mierda. Puede ser tuyo por el fantástico precio de... ¿Puedo saber? Ay... Bueno, ahora vamos a terminar de gocía esto y continuamos. Más mierda para vender. Más mierda para vender. Pregunta por nuestro programa de compra con un click. Cuando tu patrillo hace click... Bien. Ya está. Eh... A ver donde nos mandan. Gasta... Bueno, voy a gastar también los puntos de habilidad. Mira, aquí está Sí Eso Oye, colega, gracias por rescatar a Tani Parece que siempre puedo contar contigo, pase lo que pase Quería decírtelo, pero hoy en día ser una sirena significa tener una diana en la espalda Deberíamos tratar el tema que nos ocupa Aunque tu busca cámaras les haya cortado el suministro Los Calypso han amasado una cantidad enorme de heridio Se están preparando para usarlo Puede que para abrir la Gran Cámara ¿La Gran Cámara es real? ¿Eso es lo que insidúas? Eso, eso iba a preguntar yo ¿Qué? Solo me ciño a las pruebas que tenemos Lilith, si la Gran Cámara existe Debe de albergar una criatura de un poder inconmensurable Los Calypso ya son unos monstruos No quiero descubrir qué pasa si se hacen con semejante poder Cuando me raptaron me llevaron a un fuerte en el que acumulaban todas las ofrendas de heridio Sea cual sea el plan, lo llevarán a cabo allí Ahí es donde tenemos que atacar Colega, ve a reposo de Roland y dile a Bon que reúna a los invasores Pues vamos a zanjar esto El Nio 2, el 13 de marzo Me han dicho que matas hijos ¿Eso qué es? Esto tiene pinta de ser de una misión más adelante Vale, tengo que llegar ahí, ahí, ahí Y aquí Bueno, pues nada Me voy a echar un poquito para atrás Se me sigue escuchando bien, ¿no? Me voy a poner A ver A ver, ¿qué acabas de decir de Nio 2? Vamos, pequeño A ver, un momentín Aquí abre el Twitch en el móvil Wow Tiene más correo Joder, tío A paso No, ya no, mírate No puede ser algo importante, no sé Ya no lo miraré Y cojo y cierro el chat también Anda, que yo Estoy apañado Mira, aquí lo tengo Débil Las circunstancias Lo son Todas Justo a tiempo Busca cámaras Creía que la íbamos a palmar Espera un momento Hay que aplastar a los invasores carmesíes de una vez por todas Tairin Envía a... Bryzen Yo te nombro rebanador del recto de Roland ¡Yuhuu! ¡Toma ya, eridio! ¡De puta madre! ¡Hoy desata el caos, mi gladiador! ¡Tu futuro dios te lo orcena! ¡No me jodas! ¡Está Katrina! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Al baño de sangre! Bah ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Hostia, el bombazo que ha pegado! ¡Mata, mata, tú, tú, tú! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Es a mí al que no hay que disparar! Vale, sí, porque te iba a matar Esta arma está bien si aciertas, lo malo es que aciertas poquísimo, solo sirve a medio camino, de muy lejos no aciertas de cerca, tampoco. ¡Ahí está el puto Bryden, este de los huevos! ¡Mata a ese bicho! ¡Bryden! ¡Ah, mierda! ¡Mmm! 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 ¡Va, da igual! No veas, está rellenito. Lo malo son estas armas, que puedes tirarlas, es que muchas de ellas son explosivas, y claro, comparten el botón de recarga con el de coger. A lo mejor vas a coger algo, ¡pah!, le das al botón y te comes un bolillazo, así de gratis, pero pañado. Siente la sed de sangre, ¿eres un depredador de verdad o es todo fachada? ¡Ayuda, no caeréis! ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Veo la gran cámara! ¡Es preciosa! Por lo que un arma que podría ser de putísima madre, pues tiene ese gran fallo. Y esta, que la bala le dura nada. ¡Vaya, que cague, eh! ¡Has pasado! Tiene una cadencia de la hostia. ¡Uf! ¡Una victoria, por fin! ¡Vamos a charlar, Tron! Bueno, vamos a cogerlo porque lo mandé. Vamos a vender. ¡Mira como meneas el culete! ¡Ay! ¡Bolas y bombas! ¡Vender, vender, vender, vender! ¡No haré preguntas! ¡Vender, vender, 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 vender y vender! Y esto tengo que mirarlo. ¡Ya volverás! ¡Vamos a atacar el fuerte de los Calypso, ¿verdad? ¡Ya era hora! ¡Me apunto, Tron! ¡Estoy hasta la coronilla de ser el juguetito de los Calypso! ¡Venganza! ¡Atención, Troncos y Troncas! ¡Ha llegado la hora! ¡Vamos a arrasar con los Calypso y demostrarles a esos pringados qué pasa cuando les tocas las pelotas a los invasores carmesíes! ¡Invasores carmesíes, al ataque! ¡A la catedral! ¡Adelante, mi ejército carmesíes! Me hubiera quedado mejor si no me le hubiera pegado el piñazo. ¡Vale! ¡Vale! Voy a estar aquí cerca. ¿Nos estáis atacando? ¿En serio? ¡Comed torretas muertos de hambre! ¡Ay, qué joderse! ¿Así que estaban ahí? ¡Ya hizo traidores carmesíes! ¡Retirad a reposo de Roland! ¡Atrás! ¡Corred, corred, corred! ¡Salid por patas! ¡Tienen la sartén por el mango! ¡Con acción de patas! Bueno, reposo de Roland, o sea, volvemos otra vez donde estábamos, ¿no? Sí, básicamente. No podremos alcanzar el fuerte de los Calypso mientras las torretas sigan activas. Quizá pueda inutilizarlas con un cambio de fase, pero para hacerlo necesitaré mi amplificador de Heridio. Está en mi laboratorio secreto bajo una antigua mina de Dal cercana. Bond te enseñará el camino. Vaya, eso ha ido de pena, pero si has sobrevivido, aún nos queda esperanza, Tron. Esto se me hace raro decirlo, pero una voz en mi cabeza me ha dicho que necesitas ayuda para entrar en la antigua mina de Dal. Cuenta conmigo. Un segundo. ¡A amazarse! Un segundito. ¿Qué? ¿Se me ve un buen culillo desde ahí? ¡Uhhh! ¡Ya falta poco! ¡No! 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 Se me escucha! ¡No! Se me escucha! Se me han enganchado los cascos y ahora no sé si se me escucha o no se me escucha. Sí, vale, muchas gracias. Reúnete con Bao. ¿Y dónde me tengo que reunir? Los mapas son enormes. Algunos. La mina está por allí. Vale. ¿El por allí de qué? ¿De dónde? Necesito respuesta. Mi laboratorio secreto te espera. Ve. Vale, sí. Espera. Vale, no puedo ir en vehículo, joder. Agonías. Gracias. 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 Cuando mis poderes de sirena se manifestaron, sabía que necesitaba una zona oculta en la que poder experimentar con ellos. Usar un amplificador de heridio a plena vista llamaría demasiado la atención, y esta explotación minera abandonada de Dal me dio la tapadera perfecta. La ruta está bloqueada, Thalys. Bueno, por ahí no se puede pasar. Espero que no te importe ir a pata, como se suele decir. ¿Tú tienes patas? Sinceramente, para mí la mayoría de las personas solo son un amasijo de formas y colores. Cuando mis poderes se manifestaron por primera vez, fue como si la electricidad de toda la ciudad me recorriese el cuerpo de arriba a abajo. Apoyé la mano en una lavadora para no perder el equilibrio y estalló al instante. Semanas después seguían apareciendo calcetines desparecados. Me di cuenta de que no podía controlar mis nuevas habilidades, así que busqué algún lugar donde la única víctima accidental pudiese ser yo. ... ... ¿Sabe que tengo ganas de jugar cuando termine esto? Tengo ganas de hacerme todos los Devil My Cry en orden. Vamos porque de los objetos que he cogido, una caja, un adorno de interiores y un complemento. No, los Yakuzas me los voy a pasar todo. Y eso es el día Yakuzas. Lo que no sé si llega el momento voy a ampliar a dos días Yakuzas. Básicamente porque si no me va a durar lo que la Sagrada Familia. ¡Aseguraos de que pagues por esto, Doc! Creo que no es por aquí. Sin embargo, quiero tirar por aquí. No, no. Mejor no porque es muy largo. Tiraré por aquí cuando toque que tendré que tirar seguro. Yo lo que no sé es porque hay veces que no lo puedo romper a la primera y hay veces que es... ¿Vos habéis divertido? Sí. Sí, tú. ¿Has pensado unas últimas palabras? ¡Prueba mi pum! ¡Cóme! ¡Acabemos con esto! ¡Preparándome! ¡Aquírate tú qué cosa! ¡Aquírate tú qué cosa! ¡Aquírate tú qué cosa! No tengo sangre, así que me quedaré con la tuya. ¿Cuántas calaveras de mierda? ¿Cuántas calaveras de mierda? La galaxia está repleta de tesoros, pero el botín más difícil de encontrar es el amor. ¿Cuántas calaveras de mierda? Pensé que podía controlarlo. Estaba tan cerca. No podré volver a verla hasta que... Canciones rompecuellos para los basuras. Sí, sí, pero solo a los basuras. No matamos a los inocentes. ¡Muele, hombrecillo! No pienso irme a ninguna parte. Tarde o temprano tendré el control. ¡Me niego a que me puteen castrándome! Por favor, colabora, tío. Podemos hacerlo. Solo tienes que hacerme un poco más de caso. ¡Me arrancaré las orejas y me las comeré crudas! Lo tomaré como uno. ¡Perfecto! Este control remoto me satisface sobremanera. Ah, cierto. Lilith suele dar algún refuerzo positivo. Un momento. ¿Bien hecho? Sí, más que suficiente. Ese Krieg era uno de los personajes DLC del 2, si no me equivoco, ¿no? Vale, yo puedo tirar por aquí, pero... Debe ser de ahí muy fumable, pero a mí el mejor uno y el resto es me. El 2 fue el primero que me pasé, tío. Sí, es muy duro. Pero es así. Y lo peor es que no me disgusto. Es más, lo peor es que todo el mundo me decía Es una mierda, es una mierda. Y yo, pues se lo he disfrutado. No me ha disgustado tanto. Ahora dirás, ya está. Me has decepcionado, Grefg. Siento la decepción en mi persona. Tu mascota serán mi primera. ¡Me he antes! ¡Aquí! ¡Slot! 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 ¡Slot y Capitán Lordi! ¡Slot! ¡Quiera Lordi! Eh... Claramente... vienen de donde vienen, ¿eh? ¡Slot! 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 ¡Ahora no! Y luego con el sombrerito... ¡Slot! 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 ¡Deme! ¡Pues soy Larky! ¡Slot! ¡Lo siento! ¡Slot! Sí, a ver, claramente era lo que era. Ya... esto se lo ponemos... ¿Sacamos un vídeo? Y se lo ponemos a Alphabeta Juega. En Borderlands 3 hay un cameo de los Goonies. Y ya está. Ya tienen otra noticia más. ¡Que te revientan una sorpresa! ¡Es que te la arrepienten! ¡Vamos! 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 Mierda con la punta bandida de los huevos. Un final patético para una criatura patética. Un final patético para una criatura patética. ¡Dale de la punta! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Hueles alguna presa? Vamos a ver lo que me ha soltado. ¿Tenía alguna escopeta aquí? No. Bien, bien. Me vale. Lo que me vale es que voy a vender alguna cosita antes. Que para cierto punto tienes que estar ahí, porque es que si no, no consigues para poder subir. Yo tenía uno igual. A ver, 35. ¡Hostia! El escudo. Y yo con esta mierda de escudo. A ver, este puta mierda de escudo tenía yo asignado. No. 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 He pensado unas últimas paradas. ¡Mierda seca! ¡Nos vas a pagar! Tu final ya estaba decidido. Que...clatra. Parece que ese tío murió de la emoción. Escuchad, niños. La diversión puede ser... ...vuestra... ...verdicio. Un par de brazos de clase CL funcionales. Al final voy a saber lo que voy a hacer. Es un abrazo y todo. ¡Dé! ¡Al baño de sangre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! 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 ¿Qué ves? ¡Como un depredador de verdad! Esta es la cosa ahí tranquila, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Parajen! ¡Hola! ¡Y ni más que la mayoría de ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un moradito! Bien, bien ¡Gracias! Lo que es curioso de este juego es la cantidad de armas que han diseñado, ¿eh? Hay más armas que el capítulo de Doremo. No, no. 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 No, no... No, no. ¡A luchar! A ver un momentín. Voy a mirar el chat. Nadie habla en el chat. ¡No podréis conmigo! ¡La emoción de la cacería! Deja que la vida te abandone Creo que ahora puedo romper esto En el pozo de la carnicería Vale Estás muy cerca Pero como todo y todos en Pandora Parece que el ascensor que va al laboratorio Ha quedado inservible Tendrás que encontrar otro modo de entrar La entrada al laboratorio está en la gran cueva A ver cómo lo puedo tocar más claro Es una cueva y además resulta que es grande No 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 ¡Soy yo! ¡Toma ahí! Vale. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Oh, mira, hay video. 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 Oh, mira, mira, mira. Y yo, monger mía, digo, si esto lo he tirado ha sido para algo. Yo pensando en subir arriba, que tendría que subir, creo, pero... Pero no era el caso. Oh, mira, hay video. Bueno, solo era para decirte que estamos trabajando en... ¡Estamos preparando una gran sorpresa! ¡Lo vas a flipar! ¡Te va a encantar! Troy, venga ya, ya lo habíamos hablado. ¡En fin! ¡La gran cámara nos llama! ¡Hasta luego, superfan! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego, superfan! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! RPG de charloteo. Claro, siendo de los que... de quienes son... No es ni de extrañar. ¡Mierda! ¡Qué asco de arma, tío! Solo un momentín. ¡Ahí! Voy a dar esto. Necrotafello. Necrotafello. Curió su nombre. A ver... No te recordarías. Un momentito. A ver si traes Danganropa o algo así. Tengo todos los Danganropa. Y gustan, me gustan. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Tiene pinta de gamberra. Ella te mostrará el camino. Tuvimos una breve y tumultuosa aventura que acabó cuando las vías nos hicieron tomar caminos separados, como se suele decir. Así es la vida. Y ahora acaricia la vagoneta. En serio, confía en mí. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. tanto bicho ¡Oh! ¡Enfurecete! ¡Mierda, que era un cabronazo! ¡Joder! ¡Mierda fruta! ¡No es nada! ¿Qué? ¿Tan puñeteramente atrás? Espérate... ¡Joder! Bueno, voy a salir... Bueno, voy a salir... ... 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 Gracias, Kate. Ya nos pondremos al día. Bien, busca cámaras. La entrada está al final del pasillo. Ya casi estás. Ahí está. Mi amplificador de heridio. Tenemos que llevarlo a reposo de Roland. Quita esos enganches para que podamos transportarlo. Y que conste que nadie puede entrar en mi laboratorio, pero contigo haré una excepción. Por esta vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Excelente! Ahora baja el amplificador. Creo que con uno de esos interruptores será suficiente. ¿Cuál interruptor? Te está esperando en el garaje de abajo. ¡Eh, buscacámaras! La voz en mi cabeza me ha dicho que te ayude a llevar el coso de Heridio a reposo de Roland para ponerlo a salvo. ¡No me he arrancado! ¡Te espero fuera! ¡Sin prisa! ¡Estaré escuchando musiquita! Bueno. Sí, lo vi, lo vi. Eso de Fui con Dayo. Porque tiene toda la cantidad de pelo en la cara. Lo que, joder, tío. Que hubiera gente que viene al podcast y que lo hubiera desde el canal de Olvidado. ¡Vamos allá! Nos comió besita. O sea, realmente, como podcast, como podcast, podcast, no tuvo buenos números. Pero porque mucha gente dijo, hostia, si está en YouTube, pues vamos a verlo en YouTube en vez de verlo en Twitch. Bueno, en general fue una sensación el agridulce lo de ayer. Y va a hacer uno de los sorteos y al final me bajé porque digo, tío, vaya a ser que entre alguno de estos de los que siguen olvidados y le toque. Ya es lo que hace falta. Me gusta tener esto a mano por si me quedo sin analgésicos. Mientras tengas pulso y la cuenta bancaria te retiro y los brazos abiertos. A ver, un segundo. Sí, una forma de darse a conocer, pero... A ver, que la cosa es que entrasen y no de los malos. Y es que había mucho troll, mucho energúmeno. Y se veía buena gente, gente apañada también. Sus muertos a caballo. Los bandidos los han visto. Pisa el tron. ¿Qué clase de música le va? ¡Joder, hormigarañas! Oye, te convendría mantener las distancias. Por dentro dan aún más asco. Es una larga historia. La papilla de hormigaraña es un manjar para los bandidos. Que lo sepas. ¡Hijos! ¡Vamos a destrozarlos! ¡En menudo os habéis metido, capullos! ¡Vamos a devolvérsela! ¡Nos han dado! ¡Pisa fondo! ¡Eso tú pisa con el pie! ¡Que no pares, coño! ¡Nos están disparando! ¡A los cielos! ¡Tenemos compañía! ¡Protege el cargamento! ¡Los tenemos detrás! ¡No dejes que nos coman terreno! Creo que tengo apre. ¡Más enemigos! ¡Ojito! ¡Impacto! ¡Nos están dando, busca cámaras! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Me lo llevo! ¡Mierda! ¡Joder! Yo no sabía que estuviera tan atrás, creía que estaba mucho más atrás. ¡Ya está! ¡Venganza! ¡Bien hecho! Creo que estamos a salvo. ¡Aún no estamos a salvo! ¡Vamos a meterles caña! ¡Eh! ¡Una nave de los hijos! ¡Cuidado! ¡Torretas! Las torretas me ponen triste desde que Troy Calypso me quitó las vías. ¡Se van a enterar! ¡Vamos a devolvérsela! ¡Impacto! ¡Muerte a todos los vehículos! ¡Lo he dicho yo! ¡Boon! ¡Nos están disparando! ¡Destrúyelos! ¡Que ningún vehículo escape a nuestra ira! ¡Cortan la cárcel! ¡Nos están dando! ¡Busca cámaras! ¡Falta poco! ¡Impacto! ¡Estoy en casa! ¡No! ¡El camino está bloqueado! ¡Busca cámaras! ¡Dispara al tanque! ¡Nos han dado! ¡Conduce, Tron! ¡Es la gorra! ¡Vosan! ¡Hasta que no genetically! ¡DonLe seleccioné de los armas! estoy sudando adrenalina, me encanta este planeta, vamos aplastasoles quiero decir, invasores campesíes yo tengo que decirlo, tengo más gente que se lo bloquean de lo que me gusta de olvidar gente que lo suelo disfrutar y revivirte de la manera de decir mutir a gelba porque si no lo bloquean, no hay quien le ha desechar pues, olvidado lo que tendría que olvidar, mejor dicho, olvidarse de ser tan... no, porque yo no veo a nadie, porque yo no uso pues tendría que hacerlo, tío, tendría que hacerlo lo que no puede ser es, haces un directo y se te meten 50 contándote al final desde Astrandy que era el mismo poniendo los mensajes en repetidas ocasiones que no tenía ni el chat lento luego está por el otro lado, que he olvidado, le escuchas un vídeo y ya no tienes que volver a escucharla hasta dentro de 3 o 4 vídeos que no dirá otra cosa nueva, que se repite el pobre cosas balas pero gusta, tío, gusta eso, no sé, no lo entiendo a ver que a mí me gusta escucharla de vez en cuando pero cuando se pone en plan directo y es lo mismo y es el mismo titular y es el mismo mensaje y ojo, que me gusta traerlo a Z80 porque el debate está ahí y de lo mismo que digo que se repite también es una persona que acepta el debate oye, busca cámaras tengo que reconocerlo mira que he tenido viajes moviditos pero ir contigo al volante es la hostia ¡la hostia! si alguna vez quieres darte una vuelta por ahí avésame, Tron ¡será tronchante! ¡epa! perdona me he venido demasiado arriba en fin vigilaremos la movida eridiana esta y reuniremos a las tropas cuando Lilith nos lo ordene nos pondremos en marcha ah, y le puedes pedir a la mujer en mi cabeza que me deje en paz de 8 a 11 es cuando hago mi meditación especial meditación especial tocamientos voy a hacer una cosa estoy por parar el directo pero tampoco hay mucha gente y por bajarme el juego de los cazafantasmas y ahora cuando sea las 10 o un poquito antes vuelvo con el directo y vuelvo con otro juego porque no hay tirón no hay tirón hoy no hoy al menos no por lo que se ve contando al final de las 30 si tío en plan voy a fastidiar ya lo comenté me he mosqueado me he mosqueado un poquito en fin pues vuelvo entonces en torno a las 10 y me voy a poner con con otro no sé si con Ghostbusters u otro u otro título pero así rotamos rotamos y a veces le damos un poco el movimiento porque los dos viewers no vamos a ningún lado vale nos vemos en un latín ala hasta ahora nadie le dice chau